Música Hola niñas y niños, ¿cómo están? Soy Miscala Pasilla y este es mío, mi blog. Las niñas en la vela perpetua se han portado normal, lo que les sigue. ¡Décimo! Estoy enojadísima. ¿Y saben quién es la que más mal se porta de todas? Very nice. No lo aguanto, qué horror. A esa mocosa la voy a castigar y la voy a dejar sin recreo. ¡Lupos! ¡Tráemela! ¡Tráeme a esa chamaca! Bonjour. ¿Por qué esa cara de enojadé? Se le van a hacer más arrugues. ¿Arrugas? ¿Yo? Tú tranquila, que le haré una mascarilla que le dejará la piel más suave. Ay, bueno, creo que no me haría mal después de tantos corajes que hago. Tan mal humor que me ponen estos neonatos. ¿Tenés, niñas? Bueno, a ver, ¿qué es eso? ¡Pónmelo! Aguacate parisino. La reversé. Descansa. Ahora te voy a poner pepino. Es pepino marsellez. ¿Has sentido el cambio? Pues sí, un poco. Me siento más fresca. Relájese. ¡Vola! Les voy a enseñar cómo ser como moa. 1. La vuelta maravillosa. 2. Buen francés. 2. Flipeo del cabello. Dereche. Izquierde. Izquierde. Dereche. 3. ¿Cómo ponerse el lipstick? Guiño. Lipstick. Zepinín. Ay, Miscala, te ves fabulosa. Sí, ¿verdad? Bueno, yo ya me voy porque estoy cansada de ir. Sí, ya descansa, mi reina. Recuerda seguir todos los pasos para que te veas maravillosa. Ay, claro que sí. Ay, ¡chirriones! ¡Chirriones! Y no está castigada esta niña, ¿no? ¡Chirriones!